La ministra de Trabajo, Alicia Arango, hizo un importante anuncio. En su concepto, este año no estaría lista una reforma pensional. Recordemos que el propio ministro de Hacienda había dicho que este proyecto se iba a presentar en los próximos meses ante el Congreso. Durante este año, la esperada y hasta anunciada reforma al sistema de pensiones de los colombianos no se llevaría a cabo. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, explicó las razones. A la fecha no hay nada y yo creo que esa reforma, si la queremos hacer socializada y tratando de que sea lo mejor y que realmente sea estructural, esa reforma no puede salir este año. Sin embargo, el pasado 8 de enero, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había señalado que en julio de este año se podría presentar el proyecto de reforma pensional al Congreso. La gente que tiene hoy 61, obviamente no la podemos afectar, o la gente que tiene 60, o la gente que tiene 59, etcétera, etcétera, y tenemos que llegar a un punto de corte. Ese es el gran debate. Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO, insistió que dicha reforma es inaplazable. Sorprendidos con el anuncio de la ministra de Trabajo, hay que avanzar en términos de cobertura, de progresividad y también de dar una sostenibilidad al sistema, y por eso esperamos que el gobierno pueda erradicar de todas maneras rápidamente esa reforma. Según cifras de FEDESARROYO, solo el 25% de la población adulta logra una pensión, es decir, 3 de cada 4 ciudadanos en Colombia no acceden al sistema contributivo. Desde el Centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.